En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, vivía un hidalgo. Sistema Braille, la escritura para invidentes. Con carácter de la letra, del alfabeto y también de musicales y de signos matemáticos. Yo empecé a tener discapacidad a los 12 años, terminé secundaria y mis abuelos en un afán de protegerme me aislaron durante 14 años. A los 14 años, una familia que vive aquí en la Ciudad de México me ayudó a venir a estudiar y estudié en una institución que se llama Comité Internacional Pro Ciegos. Ahí fue donde adquirí el Braille. El Braille, la ventana del conocimiento para las personas invidentes. Soy una usuaria, soy alguien que trabaja y estudia desde hace un rato y que se ha dedicado a que todo se genere bajo su esfuerzo. Entonces, me he dado cuenta de que de repente necesitas un material y no lo encuentras. Y tienes que depender de que haya una buena voluntad en un alma caritativa que te lea un libro. Jamás había tenido ni a una persona con ningún tipo de discapacidad, ni como amistad, ni como primo, ni como vecino. Estaba yo, como la mayoría de los mexicanos, que no vemos a los discapacitados. Pues por primera vez, después de muchos años de imprimir a veces basura, a veces propaganda, publicidad, que al otro día acaban el bote de la basura, pues hoy en día lo que producimos llega a una persona con discapacidad y probablemente es el único libro que tenga en su vida. Y seguramente eso le va a cambiar. INVIPRES, la editorial mexicana especializada en libros en braille. Del universo de las personas con discapacidad visual es general, no es un caso en específico, como es el modelo educativo para las personas con discapacidad. Precisamente para editar un libro en braille necesitamos hacer una adaptación, una descripción de estas cosas que alguno que sí vio y tiene esa referencia, pues lo puede conocer. Pero el que nunca vio hay que ayudarle, hay que hacerle esa descripción. Producción del libro en braille. Proceso caro y artesanal. En el braille se imprime página por página. ¿Por qué? Porque después del proceso de impresión en braille, no se le puede hacer ningún otro proceso automatizado, como es la encuadernación, el doblar los pliegos, el refinarlo en una guillotina, porque se lastima el punto. Entonces se hace de página en página, luego se encuaderna de una forma rústica, artesanal, a mano, para que ya no pueda tener ningún proceso automatizado, porque se lastima el punto. En lugar de que haya una foto o una imagen, se describe esa imagen. Y a veces la descripción de un concepto gráfico se lleva a un par de páginas. Un libro que normalmente puede tener 80 páginas, en braille se nos va a 4 o 5 tomos. Según el documento Ceguera y Discapacidad Visual, publicado en 2017 por la Organización Mundial de la Salud, se estima que en el mundo hay 253 millones con discapacidad visual, 36 millones tienen ceguera y el resto, 217 millones tienen discapacidad visual de moderada a grave. Se calcula que las personas con discapacidad visual podrían triplicarse debido al crecimiento de la población y a su envejecimiento. Es decir, para 2050 podría haber 115 millones de personas ciegas, en comparación con los 38.5 millones de 2020. Información Susana Cerezo Imágenes de edición Pedro Rodríguez Asistente Alberto Rodríguez Notimex